Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí Te vi sin que me dieras Te hablé sin que me oieras Y todavía mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Pensar que me olvidaste Saber que en mi despreción Me descayo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Me duele hasta la vida Pensar que me olvidaste Saber que en mi despreción Me descayo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Música 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 Música